Estimados estudiantes vamos a iniciar el estudio de la materia de cálculo 2 con lo que es las antiderivadas que es una antiderivación pues es el proceso de determinar las antiderivadas la antiderivada es la función que resulta de un proceso inverso a la derivada que estudiamos ya en la materia de cálculo 1 es decir que consiste en encontrar una función que al ser derivada produce la función dada de la derivada es además puede ser indefinida porque tiene una constante c que puede tomar cualquier valor que se le puede asignar esta antiderivación se la representa como ustedes pueden ver a través de un símbolo conocido como la integral está también formado por el integrando es decir las funciones en donde está compuesto por variables asimismo por constantes como en el ejemplo que es 3x al cuadrado asimismo está compuesto por variables de integración y el resultado como tal es aplicar las reglas de integración y adicionar a ello es lo que es la constante de integración que como les indicaba pues puede tomar cualquier valor dentro de las reglas mas importantes e iniciales de la antiderivación pues son la regla de la constante la regla de la potencia y la regla exponencial como ustedes pueden ver ahí tenemos unos ejemplos que para poderlos resolver y aplicar estas reglas nos vamos a dirigir a resolverlas en la pizarra tenemos que al aplicar la regla de la constante nos dan una integral de 3x es decir que nosotros tenemos un valor constante un número cualquiera que lo podemos sacar fuera de la integral en donde tenemos 3 integral de ddx al integral ddx esto al aplicar la regla me dice que tengo la constante y una variable x más la constante constante c esto sería el resultado al aplicar una regla constante también tenemos lo que es la regla de la potencia que me indica que es la integral de x a la 17 por ddx aplicando la regla de la potencia me dice que yo sumo el exponente es decir 17 más 1 serían 18 el inverso sería 1 sobre 18 por la variable elevada elevada al exponente que en este caso sería 18 es decir sumo un número al exponente a este le sumo le sumo el 1 y le multiplico el inverso del resultado de esta suma más siempre la variable c aquí estoy aplicando la regla de la potencia también tenemos la regla del exponente donde dice la integral de e menos 3x por ddx me indica que al tener una función en la que se aplica el exponente pues lo que hago es copiar la constante que en este caso es menos un menos 3 sería el inverso de e de menos 3 sería 1 sobre menos 3 por el mismo contenido de x es decir e a la menos 3x más e dándonos también como resultado menos 1 un tercio de e a la menos 3x más e entonces aquí lo que hago es la regla del exponente me indica que debo colocar o multiplicar el inverso de la constante que está elevado el exponente si y le multiplico a la misma variable si copiamos igual el exponente tal como está para poder entender estas reglas ya en conjunto con varios términos es necesario también hacer unos ejercicios en los cuales se plantean dos de ellos tenemos que nos dice la integral integral de 2 x a la quinta más 8 x al cubo menos 3 x al cuadrado más 5 por ddx si como ustedes pueden ver tenemos un polinomio en donde hay sumas y restos que también podemos simplificarlos o separarlos entonces quedaría si yo saco la constante hacia afuera me quedaría x a la quinta por ddx copio el signo sería más saco la constante integro de x al cubo menos saco la consta perdón de x al cubo por ddx si porque como ustedes saben ddx está multiplicando todos los términos menos menos 3 integro x al cuadrado de ddx más 5 integro de ddx si entonces lo que yo estoy haciendo es que el polinomio que nos dan todos estos términos los descompongo en términos por separado para que se me haga la integración mucho más fácil entonces aquí lo que aplico es la regla de la potencia tengo la constante afuera me dice que sumo 1 más 5 más 1 6 y le aplico el inverso sería 6 multiplicado por x a la sexta más 8 aquí hago lo mismo la regla de la potencia 3 más 1 4 el inverso sería 1 sobre 4 por x a la cuarta menos copio de la constante que sería 3 2 más 1 sería 3 como es el inverso un tercio de x al cubo más 5 aquí aplico la regla de la constante en donde copio la constante y le multiplico la variable x más c aquí lo que voy a hacer simplemente ya es simplificar términos sería la mitad sería un tercio de x a la sexta más la cuarta sería 2 x a la cuarta aquí simplifico 3 con 3 me quedaría menos 3x al cubo más 5x más c entonces aquí estoy aplicando 2 de las reglas antes indicadas si otro de los ejercicios también que nos plantea es ya con cocientes es decir nos pide integrar x al cubo menos 2 x menos 7 sobre x todo esto por d de x para como les indicaba en el ejercicio anterior para resolverlo de mejor manera y que los pasos sean mucho más fácil es conveniente ver cómo puedo simplificar esta integración aquí nosotros podemos aplicar la regla en la que ponerlo como denominador a cada uno de los términos antes indicados d de x entonces le pongo menos tengo una constante afuera x sobre x es decir que estoy descomponiendo este término tengo 7 sobre y aquí me falta d de x d de x menos 7 por d de x entonces lo que estoy haciendo simplemente es simplificar o separar por términos para que la integración se me haga mucho más fácil aquí lo que puedo simplificar simplificar x al cubo con x me quedaría x al cuadrado de d de x menos 2 x con x me quedaría d de x y aquí quedaría menos 7 1 de x por d de x entonces lo que hago es integrar aquí aplicó la regla de la potencia sería un tercio de x al cubo menos 2 x estoy aplicando la regla de la constante si menos 7 hay una regla que la regla de los logaritmos es decir cuando tengo una variable 1 sobre una sobre una variable esto me da la integral es igual a un logaritmo es decir logaritmo de x más c tendríamos aquí la solución de estos ejercicios bueno esto es todo en cuanto a lo que tenemos que ver con la antiderivadas es todo en cuanto a lo que tenemos que ver con la antiderivada que tenemos que ver con la antiderivada